El sábado 18 de mayo prosigue el ciclo de procesiones de gloria en San Fernando. Por ello, Isla Pasión y 7 Televisión San Fernando te llevarán en directo la salida procesional de la Hermandad de Santa Elena. La Hermandad Letífica de la Castrense de San Francisco volverá a recorrer las calles del centro de San Fernando. En una cita ya ineludible para los cofrades isleños. A partir de las 5 y cuarto de la tarde y hasta la recogida de la procesión de Santa Elena, síguelo con nosotros. Tus tradiciones donde siempre.